El Ministerio de Salud en el Departamento de Rivas realizó con éxito el lanzamiento departamental de la jornada de vacunación canina, en la que familias de diferentes barrios llevaron a sus perros para aplicar la vacuna contra la rabia. Esta gran jornada va del 15 de julio al 28 de julio, en donde vamos a vacunar a 45.417 canes, en donde les pedimos la participación de la familia para que acudan a los diferentes puestos de vacunación que vamos a tener en los diferentes barrios de nuestro departamento, y en donde estamos haciendo prevención activa de la rabia, que sabemos que es una enfermedad infecciosa viral y es mortal, y la prevención la hacemos haciendo la vacunación a los perros. La población califica positiva esta jornada, porque favorece a la salud de los caninos para evitar la propagación de la rabia y evitar el contagio por alguna mordedura por alguno de ellos. A mí me parece muy bien, porque es un bien para la salud de nuestros caninos, y les agradezco mucho por esa vacunación que andan haciendo en este barrio, por ese medicamento y todo, porque es muy bien para ellos. Pues es maravilloso, porque evitamos la rabia que nos perjudica a nosotros los humanos, y es un éxito que va a haber ahora, con esta vacunación, perfecta. Siempre que esté el hombre grande, Daniel Ortega, de presidente, es un éxito todo lo que se hace. Los días centrales de la jornada serán el sábado 20 y domingo 21 de julio, con imágenes de Alexander González, Sicto Carmona, Multinoticias. Sicto Carmona